Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Hará que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo como seré el final Yo no sé mañana Puede ser peor o puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos Mañana Yo no sé si tú, yo no sé si tú, yo no sé si yo como seré el final Yo no sé si tú, mañana Estamos solos tú y yo y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí?